Muchas, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días todavía. Buenos días, ¿cómo están? A ver, no se escucha, ¿cómo estamos? Muy bien, muy, muy bien. Y yo les puedo decir que yo estoy todavía mucho mejor que ustedes. A medida que vamos recorriendo en esta pre-campaña que es dirigida a nuestros militantes y simpatizantes de Morena, así como a nuestros compañeros militantes y simpatizantes del Partido Verde y del Partido del Trabajo, les quiero comentar un poquito acerca de las experiencias que hemos tenido en estas ya casi dos semanas en donde de verdad día con día se ve mayor emoción, se ve mayor entusiasmo, pero sobre todo mayor deseo de participación. Y eso a mí en lo personal me hace sentir muy orgullosa y muy satisfecha de lo que representa nuestra militancia y nuestros simpatizantes. Y por eso cada que inicio un acto lo que hago es decirles muchas gracias y les comento por qué. Cuando vamos haciendo este recorridito para llegar a este presidium, que es el recorrido que hago, hemos hecho en diferentes, en todas las reuniones con militantes y simpatizantes, siempre recibo esa mano amigable, esa sonrisa entusiasta, esa mirada de esperanza, ese pronunciamiento de decir, maestra, qué bueno, muchas gracias por venir, aunque también me dan mis papelitos y ya me los llevo de peticiones y que piden algunas situaciones de necesidades que tienen. Aquí ya los traigo, miren, me los llevo y los leo en la noche porque ahorita sí no me da, pero ahí vamos teniendo nuestros papelitos. Y cuando escucho, insisto, peticiones, sugerencias, algo que también me llama mucho la atención y que agradezco porque estoy viendo una militancia y unos simpatizantes que no solamente vienen a escuchar, sino también vienen a manifestar su preocupación, pero lo más interesante es que también vienen a proponer y ya tenemos una buena cajita llena de proyectos, de propuestas, de alternativas, de solución para diferentes problemas que en su momento platicaremos. Pero por eso cuando yo vengo caminando en este corredorcito y escucho esas generosas palabras de decir gracias, maestra, por venir, con sus silbatos, con sus sartenes, con su batucada, con sus tambores, con sus porras, yo digo, ¿saben qué? Ustedes me dicen gracias, gracias por venir. Y yo digo, a ver, no nos equivoquemos. Las gracias las tenemos que dar nosotros, las tengo que dar en un principio yo y también nuestros que nos acompañan aquí en el presidium, en el templete, somos nosotros los que debemos de darles gracias a todos ustedes por estar aquí. Y el aplauso, fíjense, son tan generosos que todavía nos aplauden. Y el aplauso de verdad es para ustedes. Entonces yo les pido aquí a mis compañeros que le demos un fuerte aplauso a nuestros militantes, a nuestros simpatizantes de Morena, del Verde y del Partido del Trabajo, porque sin duda alguna, ustedes son los que nos motivan, ustedes son los que nos inspiran, ustedes son los que nos hacen posible que empecemos un día lleno de muchas emociones, pero también sumando muchos compromisos. Y por eso yo me siento, insisto, muy orgullosa y me siento muy, muy, con mucho compromiso moral, diría yo. Vean, ahí está uno. Gracias. Yo me siento con mucho compromiso, sobre todo moral, porque gracias a ustedes, a los militantes y a los simpatizantes, la Cuarta Transformación no solamente se ha fortalecido, sino también sigue acrecentándose. Día con día se suman más compañeros que desean ser parte de este gran proyecto, de este gran proyecto de nación. Y por eso decimos, ¿quién quisiera tener una militancia y unos simpatizantes con ustedes? Muchos, muchos quisieran tenerlos, pero afortunadamente están aquí con Morena. Y por eso, insisto, me siento muy orgullosa de todos ustedes. Y sé que vamos a ser no solamente parte de la historia, sino también vamos a ser participantes dentro del proceso de esta historia. Y al día de hoy, precisamente venimos en ese proceso de pre-campaña, en donde por obvias razones no puedo decir mucho, ni puedo decir así más, porque luego nos ponen ahí alguna observación. De por sí ya tengo varias observaciones, me van a poner más. Entonces, no puedo decir mucho, pero sí les digo que aquí está la maestra bien puesta y que está bien decidida a hacer verdaderamente un trabajo para todo el Estado de México, con la participación de todos nosotros. Porque escuchaba aquí al compañero que me antecedió, Raciel, y escuchaba también aquí a Rael, y escuchaba aquí a Moni, y aquí nuestro compañero, gracias Rufino, por estar también aquí con nosotros como parte del comité. Los escuchaba y tienen razón. Miren, ustedes, nosotros, mejor dicho, como militantes y simpatizantes, hemos dado muestra de que va más allá de un interés o va más allá de algo propio, porque estamos pensando y trabajando para un proyecto de nación. Efectivamente, aquí estamos una parte de lo que somos Morena, pero allá está toda la otra parte. Y vean, los compañeros que están hasta atrás, que hay que darles un aplauso, porque ellos aguantan un montón estar hasta atrás, a lo mejor que sean estar aquí enfrente, pero sin embargo están hasta atrás. Pero saben que ellos también tienen una función. Y eso es lo que yo quiero comentar un poquito. Vamos bien, muy, muy bien. En las reuniones que hemos tenido, insisto, está muy bien. Allí estuvimos en Valle de Bravo, estuvimos en Tejupilco, y la gente, nuestros campesinos que son militantes, nuestras amas de casa, nuestros artesanos, nuestros grupos originarios, nuestros taxistas. Bueno, toda la gente militante y simpatizante que se dedica a diferentes actividades está bien puesta. Entonces, yo creo y siento que vamos muy bien. Pero no nos podemos confiar. Recordemos un poquito qué pasó en el 2017. Que ahorita me dio mucho gusto ver a muchos de ustedes, porque ya con canas, yo ayer me las pinté, pero ya con canas, ya nuestro cabello pinta canas, porque ya hace seis años, pues todavía estábamos un poco más jóvenes. Nuestros niños, ya había unos jovencitos, en ese tiempo tenían 12 años, 11 años, ahora ya tienen 18, 19. O los niños que apenas venían en brazos con sus mamis, ya ahora tienen seis años. Pero no podemos confiarnos, porque nos puede pasar. Y yo lucho y pido que no sea así. Pero sí tenemos que doblar esfuerzos. ¿Y cómo vamos a ganar esa gran lucha, esa gran batalla? Yo diría con tres cosas. Primero, unidos. Y eso yo agradezco mucho a todos nuestros compañeros líderes, a nuestros compañeros referentes, que han hecho ese gran esfuerzo y ese gran trabajo de dejar a un lado efectivamente, a lo mejor hasta cuestiones, pues aspiraciones, por qué no personales, pero que están aquí y que dicen aquí estamos y no importa que estemos abajo o que estemos a la derecha o que estemos de aquel lado, en donde estemos vamos a trabajarle. Eso es tener un sentido de unidad y un sentido de lucha. Segundo, coordinación. Tenemos que coordinarnos a tomar estos esfuerzos. No podemos ir todos en la misma línea, porque entonces chocaríamos o a lo mejor hasta estábamos dobleteando, como dicen por ahí, esfuerzo. Tenemos que organizarnos y para eso aquí nuestro comité también ya ha estado trabajando, pero tenemos que seguir trabajando en esa coordinación. Y tercero, hablar con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia y manifestarles que de verdad es nuestra gran oportunidad que tenemos para hacer un verdadero cambio en el Estado de México. Yo creo que ya necesitamos un cambio, ya lo pedimos a gritos. Las encuestas nos han dicho que ocho de cada diez mexiquenses ya quieren un cambio o quieren seguir igual. Claro que no, ya queremos un cambio, porque a veces lo que se dice realmente para practicarlo es diferente. Y yo les pongo nada más un ejemplo. Estuve en Atlacomulco y cuando pasé a saludar también a los compañeros militantes, me saludaron muchos campesinos, como ayer también compañeros de Jupilco, muchos campesinos también nos saludaron. Y yo decía que sentía sus manos con tanta callosidad, pero con tanta generosidad, porque ellos, a pesar de que todavía no tienen una verdadera justicia, no ha llegado todavía esa justicia a nuestros campesinos, aún así tienen la generosidad de no solamente pedirle permiso a la madre tierra cuando van a empezar a hacer su, va a decir que todo lo que es la preparación de la tierra, sino también siembran la semilla, la cuidan, hacen el producto y nos los mandan para comer. Y sin embargo nosotros todavía no logramos hacerles ese reconocimiento a nuestros campesinos. Y yo creo que desde aquí vale la pena hacer un reconocimiento a esos hombres que diario, día con día, trabajan para llevarnos el alimento a nuestra casa. Y yo creo que hay que mandarles un aplauso muy fuerte a esos generosos campesinos. Pero así como ellos, así como ellos, también como mexiquense y como mujer, también creo que tiene que llegar la justicia para los maestros. Y como maestra digo, bueno, pues yo me emociono y digo, tenemos que luchar por nuestros maestros, porque también día con día dan lo mejor en las aulas y todavía tenemos que darles mejores condiciones a nuestros maestros. Y así están nuestros jóvenes. A ver, levanten la mano a las jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? A ver, levanten bien la mano. Uno no tan jóvenes, pero también se consideran jóvenes. Ahí están nuestros jóvenes. ¿Y qué es lo que piden nuestros jóvenes? Pues lo que piden es nada más que se les dé una oportunidad de demostrar que pueden desarrollar una actividad en la cual se formaron y que lo único que piden es ese espacio. Y así nos podemos ir con todos, con nuestros médicos, con nuestras mujeres. A ver, levanten la mano a las mujeres. ¡Órale! ¡Viva las mujeres! ¡Claro que sí! Y las mujeres también lo que se pide es seguridad. Pero también nuestros hombres. A ver, los hombres, levanten la mano también. Bien, también. Muchas gracias. También ellos tienen sus necesidades y también tenemos que cubrir. Por eso creo que es nuestra gran oportunidad. Y la última es, insisto, hablar con nuestros vecinos, con nuestros amigos para no vender nuestra dignidad. Yo soy muy fehaciente y creyente de que el ser humano, lo que tiene más, lo más importante del ser humano es su dignidad. Y a veces esa dignidad la ponemos así como que en venta, a veces por una necesidad, a veces por, de momento nos llega esa emoción. Y no nos ponemos a pensar que esa dignidad, además de que es algo muy puro que no tendríamos que vender como seres humanos, también ponemos en riesgo la seguridad o el futuro de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Y por eso hay que hacerle conciencia. Un compañero de los Reyes decía hagamos conciencia con nuestros ciudadanos. Un pueblo que tiene conciencia no es tan fácil de venderse o no es tan fácil de comprarse. Por eso hay que hacer día con diez ese ejercicio de no a la venta de dignidad, de no a la venta de, insisto, nuestros principios, nuestros valores, nuestra esencia como seres humanos. Y alguien que lo hace muy bien y que nos ha demostrado a lo largo de la historia son nuestros pueblos originarios. Yo veo como nuestras mujeres de Mazaguas todavía portan esa vestimenta tan hermosa con mucha dignidad. Todavía piden en esa ceremonia todavía piden el permiso a nuestra Madre Tierra que por ahí muchos hemos perdido ese cariño y ese respeto a nuestra Madre Tierra para hacer algunas actividades. Por eso es importante nuestra dignidad. No la vendamos. Y yo sé que con eso de verdad no nos van a ver ni el polvo porque ya los compañeros ya estamos preparados. ¿Sí o no? A ver, levanten la mano que ya está preparado. Vean, ya todos ya tenemos el ejército listo. Ya lo tenemos aquí preparado. Y yo creo que es nuestra gran oportunidad. Yo creo que sí lo podemos lograr porque sí tengo ese sueño y sé que lo vamos a lograr. Y ya por último porque digo no puedo hablar mucho pero amenazo con volver a regresar a Tlanepantla porque tenemos que caminar las calles tenemos que caminar a las colonias. Tenemos que escuchar a los vecinos. Aquí hemos estado en Tlanepantla ya varias veces. Hemos caminado en algún momento y no digo más porque no podemos decir más pero hemos caminado aquí en Tlanepantla y claro que sabemos y sentimos lo que a Tlanepantla le requiere. Ya en su momento vendremos a platicar de eso. Pero ahorita yo lo único que les pido es que de verdad de verdad no perdamos la oportunidad trabajemos y redoblemos esfuerzos. Y quiero por último comentarles que yo insisto me siento muy orgullosa de tener una militancia como ustedes de verdad los amo los amo los amo porque han demostrado mucha mucha fuerza en sus ideales. Y hace rato platicaba Raciel de que efectivamente yo inicié como maestra cuando dicen ¿quién es la maestra Delfina? Pues una compañera como ustedes tezcocana orgullosamente mexiquense que inicia como maestra de grupo yo daba primer año y que después generosamente me fueron dando la oportunidad bueno después fui directora de escuela después me dan la oportunidad de participar como presidenta municipal y gracias a nuestros militantes y simpatizantes de Texcoco a quienes yo les agradezco mucho me dieron la oportunidad de ser presidenta municipal después diputada después senadora pero todo eso yo lo comento sobre todo hacia las mujeres y hacia los niños decía Moni algo muy importante y también lo decía Raciel no dejemos nuestros sueños a un lado podemos lograrlo tengámonos confianza todos somos capaces de lograr algo si tenemos esa confianza y yo les pongo un ejemplo cuando me invitaron como presidenta municipal yo era directora de una escuela y cuando me dijeron maestra no quiere participar y dije pues sí yo creo que van a poner como síndico como regidor o como a la mejor promotor y cuando dicen maestra es que queremos que usted sea la propuesta para participar como presidenta municipal y yo fíjense decía estos están medio loquitos de seguro quieren que quieren perder y pues dicen que se pase la maestra que vamos a perder y saben que sorpresa con un buen equipo con un buen equipo con el cariño de la gente el respeto y sobre todo la confianza y con esa oportunidad que nos dieron los tezcocanos se logró y entonces muchos decían una maestrita cómo va a poder estar como presidenta una mujer o una vieja cómo va a poder mandar va a mandar en su casa pues qué creen que les demostramos los tezcocanos que la puede los tezcocanos que una maestra y una vieja sí lo pueden lograr y que yo creo y por eso lo digo porque muchos jóvenes muchos jóvenes yo escucho que dicen para qué si siempre es lo mismo jóvenes si ustedes no llegan a cambiar y no llega ese relevo generacional pues obviamente va a seguir lo mismo pero si ustedes vienen con ese ímpetu y vienen con esos deseos de servir y esos deseos de cambio claro que se puede y mujeres claro que podemos lo podemos hacer porque somos líderes en nuestra casa somos generosas con nuestra familia y por eso yo digo claro que podemos nada más es cuestión de decisión y de confianza ¿o no creen? y con el apoyo de nuestros compañeros ¿a poco no lo podemos lograr? claro que sí por eso yo digo es de verdad la gran oportunidad que tenemos que participemos todos y logremos lo que tanto insisto anhelamos y que es un sueño para todos creo nosotros los que estamos en este proceso un verdadero cambio en nuestro estado de México para lograr mejores condiciones de vida para nuestros ciudadanos y ya llegará el momento en que venga nuevamente a verlos para comentar ya lo que sigue pero por el momento yo les digo muchísimas muchísimas gracias que están aquí no me cansaré y con eso y con eso termino no me cansaré de decirles muchas gracias se siente militancia está presente se ve se siente militancia está presente claro que sí oigan y cuando dicen ya llegó ya está aquí digo ya llegó claro que sí es la militancia la que llegó y ya está aquí para hacer lo que tenemos que hacer y ya y ya la militancia que estamos todos claro que sí aquí estamos todos gracias la militancia que está claro que sí gracias y ya por último porque lo he comentado de verdad quiero decirles con mucho corazón que no me cansará no me alcanzará lo que me resta de vida para decirles a todos muchas muchas gracias por lo que han hecho por la maestra Delfina muchas gracias a todos ustedes porque con su generosidad con su trabajo con su compromiso pero todo sobre todo con su confianza la maestra ha llegado donde está y por eso no me cansaré de decirles muchas muchas gracias a todos ustedes los quiero mucho dicen que amor con amor se paga y yo espero de verdad corresponder a ese gran cariño y a ese gran amor que me demuestran muchísimas gracias y viva Tlalepantla viva el Estado de México viva Morena viva el Partido del Trabajo viva el Partido Verde viva México viva México viva México muchas gracias gracias